Continúe en el uso de la palabra, diputado Goy Cochea. Gracias, señor Presidente. La Unión Cívica Radical nace a la vida política de la Nación en su lucha contra el fraude. Como integrante, como afiliado de la Unión Cívica Radical en uso transitorio de esta banca, repudio enérgicamente el golpe de Estado a un presidente legítimamente elegido como Evo Morales, pero también con igual energía repudio todo tipo de fraude electoral. Lamentablemente ha habido una situación irregular, fue identificada por la OEA. La Constitución Nacional establece las garantías y los derechos de cada ciudadano de la Nación. Yo creo que la virla de la Constitución Nacional finalmente es la mayor irregularidad de todo este proceso. Decía Domingo Fustino Sarmiento que la Constitución Nacional fue realizada no sólo para darle libertad a los pueblos, sino para darle seguridad a los mismos. La virla de la Constitución Nacional nos trae a estos procesos políticos de zozobra, de inestabilidad, de inseguridad. Hoy exhorto a los ciudadanos bolivianos que están en la calle, de un lado y otro, cada uno con sus razones, que vuelvan a sus casas, que vuelvan a su hogar, porque la espuma política va a bajar, la crisis política va a bajar, pero las muertes no tienen retorno. Y las familias, muchas familias seguramente podrán estar mutiladas y una Nación lamentablemente vecina, hermana, teñida de sangre. Que el pueblo boliviano, sus autoridades políticas, los partidos políticos, recuperen rápidamente el caos constitucional e institucional y se pueda llamar rápidamente a elecciones libres, transparentes, para finalmente poder respetar esa soberanía popular que se da cuando se consagra un presidente y que también se da cuando se lo elige al presidente. Así que finalmente, muy bien lo decía el diputado Luis Contigiani, esas palabras de Hipólito Yrigoyen que dice los pueblos son sagrados para los pueblos, los hombres son sagrados para los hombres. Le pido a cada boliviano que vuelva a su casa y finalmente que el pueblo boliviano se pueda autodeterminar y rápidamente recuperar la paz social y el destino que se merece. Gracias, señor presidente. Gracias, señor diputado. Gracias, señor diputado.